La situación de la educación en nuestro país no es del todo alentadora. Según el presidente del Parlamento Andino, Javier Reategui, el gobierno debería incrementar anualmente el 0.5% del presupuesto que asigna para este sector hasta llegar al 6%. Que cada año se incremente 0.25% el presupuesto con relación al PBI hasta llegar al 6%. Eso es la forma que tú puedes lograr una educación con fuerza. Tú puedas transformar al mundo con la educación. Reategui, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo, sostuvo que los candidatos regionales y municipales deberían priorizar el tema de la educación en sus planes de gobierno para reducir los múltiples problemas que aquejan a dicho sector. Yo sí invocaría a todos los candidatos que en su programa esté la educación como el primer mensaje. Y ahí recuerdo las palabras de Mandela. El estudio es la arma más poderosa para transformar al mundo. La propuesta sobre un incremento paulatino para el sector de educación será debatida en la sesión ordinaria de parlamentarios andinos, denominada la educación como política del Estado. El resultado de la cita se plasmará en la declaración de Trujillo y luego se presentará al presidente Ollanta Humala para su posterior análisis. Estamos aquí en la ciudad de Trujillo para tomar el acuerdo y conjuntamente con el legislativo y el ejecutivo de decir, señor presidente, siga estas políticas. Humala, antes de ser elegido, firmó el acuerdo nacional. O sea, él aceptó respaldar el acuerdo nacional. Dicha actividad se desarrollará en el Salón Consistorial de Trujillo desde el 26 al 28 de agosto y se ha programado la participación de los representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, además de los ministros peruanos de Educación Jaime Saavedra y de la mujer Carmen Humonte.